Milton recuperó fuerza el martes y se convirtió en un ciclón de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 km por hora mientras avanza hacia el estado de Florida, según informó el Centro de Huracanes de Estados Unidos. Las autoridades de Florida multiplicaron los llamados de evacuación ante la llegada el miércoles por la noche de la que podría ser la peor tormenta en un siglo, advirtió el presidente Joe Biden. Si están bajo órdenes de evacuación, deberían evacuar ahora, ahora, ahora. Deberían haber evacuado ya. Es una cuestión de vida o muerte y no es una hipérbole. Es una cuestión de vida o muerte. Ya afectada por el destructivo paso de Helen hace 10 días, que dejó más de 234 muertos, toda la península de Florida está bajo algún tipo de alerta o advertencia, afirmó el martes el gobernador Ron DeSantis. Las aerolíneas habilitaron vuelos adicionales partiendo desde Tampa, Orlando, Fort Myers y Sarasota para aliviar el congestionamiento en las carreteras. Se están distribuyendo generadores, alimentos, agua y lonas por toda Florida, y muchos habitantes están protegiendo sus hogares o tienen planeado irse. Vivo aquí desde hace unos 23 años, así que he experimentado todos los que puedo recordar. Este es definitivamente uno de los síntomas más aterradores que hemos visto por aquí y obviamente estamos preparándonos para algo tan fuerte como eso. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había previsto en mayo que la temporada de huracanes en el Atlántico Norte sería especialmente turbulenta este año debido a la temperatura de los océanos. Milton pasó cerca de la península de Yucatán en México la noche del lunes provocando intensas lluvias, fuertes vientos y oleaje, pero sin que se reportaran daños mayores.